¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal El día de hoy me encuentro con el señor Loco Aquí en Tracherous Tower ¡Oli! ¡Oli, oli, oli, oli! Y pues vamos a hacer una carrera Aquí en Tracherous Tower, eso es lo que no te había dicho ¡Oh my God! Sí, lo estaba informado de eso Y todos los frito amigos, sí Y todos los frito amigos van a participar en esta carrera Muy bien Comenzamos en 3, 2, 1 Y listo, a correr Loco, a correr Vale, 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 vale Ok, esto es nuevo para mí, solo lo había probado yo, no sabía ni que existía Yo tampoco, pero por ahí me lo enseñaron Una vez que estaba grabando, así que Dicen hay modo carrera, así que, ah sí, hay modo carrera Y pues había que probarlo en cualquier momento ¡Ay, chico! ¡Ay, fuck! ¡Ay, sí! Que caída más random, no lo sé Ya saben, si no hay fails, es que no es video de frito Exacto, exacto, exacto Aquí las caídas sobran A ver, suelda... ¡Corre, Loco! ¡No! Loco, se murió Ok, ese nivel es complicado Sí, ese nivel es complicado Nah, no es complicado Trecheros es más fácil Ah, sí, eso sí Ahora que si cambiaran este nivel por algún otro no me molestaría, la verdad Ok, eso es Pues bueno, aquí, a pesar de que tenemos el modo carrera Siguen cambiando los niveles Como pueden ver Aunque yo pude haber hecho que no cambiaran Para más sufrimiento Bueno, sufrimiento de los participantes Y más placer para mí ¡Ay! Mi cabeza se le va hablando hasta arriba ¡No se puede! A ver... ¿Por qué no saltas, teclado inútil? F por el teclado de frito completamente ahí, eh Todos los que jugamos estos juegos de torres Entienden a qué nos referimos cuando, loco El sufrimiento Cuando jugamos esto Sí A ver, aquí tengo que calcular muy bien Tengo que calcular muy bien el momento ¡No! Ese no era el momento Ahora sí Pero está fácil Hay un momento en el que los tres anillos Pasan por debajo Y tienes como dos o tres segundos Y eso es más que suficiente para Para pasar eso, eh Para pasarlo Sí, sí, sí O sea, es que sí veo el momento de los tres aros ahí Pero como que me quedo pensando Y luego cuando paso ya está saliendo uno Y pues me muero Bueno, pues hay que echarle ganas, frito, amigos No podemos estar nubeando cada video que hagamos ¡Oh, qué la canción! Uy, nubear en cada video es mi pasión Uy, ya vi dónde es Vale Ahora ¡Ah, no! Otra vez me morí Pero como Ahí no Ahí estoy 100% seguro De que no había ningún láser No lo sé El juego Nos está robando A lo mejor nos estás, este Trolleando tú ¡Ay, Dios! No, me siento muy robado en este video A ver Y lo mejor todo Creo que había probado el modo carrera Cambian todos los niveles Menos el que yo quiero ni Carmen Eso es lo triste ¡Oh, también me pasa! ¿Alguien ya llegó hasta arriba? Por Dios ¿Cómo crees? Pero no ha aparecido su nombre No ha aparecido su nombre Tiene que tocar la puerta Lo blanco Aparece su nombre Aparece su nombre Aparece su nombre Sí El ganador Porque nada más puse un ganador ¡Oh, sí, me lo pasé! Tiene que tocar su nombre Bueno, ahora te espera un laberinto Vale Ya sabes cómo va ese laberinto, ¿verdad? Pues... Me pierdo y me encuentro Si no, ya me caí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en este juego? O sea, en los lugares que no son planos En Terechurus Eh... Como que... No sé cómo explicarlo O sea, como que se buguea Como si estuvieras en una escalera Y te hace saltar hacia atrás Eh... Sí Sí, 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 sí Me pasa Me pasa Y de hecho Las últimas veces que hemos grabado torres Esos han sido mis rebotes En los videos Pues eso me acaba de pasar Ah... Bueno, te tengo Una noticia Que puede ser mala El nivel morado Que es el primero Donde tienes que saltar Con esos láseres Dando vueltas Aros Se repite Después del laberinto Ay... Mira, no quiero que... Quiero que lo cambie Otro color El juego dice que ponga otro Dice Ay, Dios Eso no gusta A ver, a ver Me lo he podido pasar O sea, yo he dado como Mis vueltas aquí Me lo he podido pasar una vez Cinco minutos Y aquí no confío En este nivel de láseres Ay, me desconectó De la carrera Ay, F por frito F por frito Tonta Se desapareció Precisamente eso es lo que me pasa mucho También cuando juego O sea, los niveles que quieres Que cambien No cambian Nunca Y bueno, ahí está Sabri Boli tocó Ya ganó Ya ganó Ay, se cambia Se acaba la carrera Ya me lo estaba pasando Qué triste Ya había pasado Ya estaba en el laberinto Perdido Pero estaba en el laberinto Corre Ahora se me está Y ahora se me está Lagueando el juego Por dos Por dos Por dos Por dos Ok, pero ya se me quitó el lag Ok Vale, a mí también A mí también Es que cuando se junta mucha gente Como que se laguea Sí, así es Tres Bien, la pasé a la primera Ok Vamos aquí con Leonardo Vale, vale, vale Yo me traslito Estoy bien Estoy bien Estoy bien Se modifica la fase de arriba Ok, entonces No hay preocupación En este nivel al menos Vale Que casi me suelto Acá Ay, me atoré Acá Acá No sé si estoy yendo para el lado correcto Yo espero que sí Acá 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 Bien Ok, y ahora vamos a investigar Por dónde es el laberinto Porque la verdad Ya no tengo ni idea Ok Yo ya voy en el nivel Arriba del laberinto Que Oh, no puede ser Es el mismo laberinto Qué horror Yo ya salí del laberinto Bien Oh, amigo, otro laberinto Bueno, pues arriba te espera otro Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi A ver, la parte mala Es que 30, 30, 30 segundos Para pasarme el laberinto Me lo pasaré Porque si no Me voy a caer Y me voy a enojar Uy, sí Está cambiando ya la torre Nada, sí te lo pasas en ese tiempo Sí te lo pasas Vale, me acuerdo por dónde es No, me acuerdo por dónde es Sí me acuerdo Ay, Dios mío Se murió una sub Justo enfrente de mí Ay, no Ay, bueno Ay, ay, ay Ok Uy Vale, estamos otra vez En el nivel de la ruleta esta rara Hice hacks Ay, sí Ay, Frito está a punto de ganar Frito está a punto de ganar Ay, ya llegué Uy, ya ganó Llegó Bueno, puse tres ganadores ahora Para que el loco No se sienta mal Y tenga oportunidad de llegar Si los subs mueren antes que él Vale, vale, vale Voy con todo, voy con todo Voy con todo Sube loco Bien, me pasé Ok, ya toqué Pero como estas carreras están bugueadas No te muestra ya los otros ganadores Y haces más carreras Pero ahí está La carrera se acabó Llegaron tres personas No, no Estaba a punto Estaba a punto Estaba a punto Estaba en el último nivel Y qué triste Y me sacaron Me llevan hasta abajo Robadísimo Ahora ya no vamos a hacer una Una carrera Pero les voy a ayudar Aquí con Déjame ver Configuración Tienda A ver Los voy a ayudar Con un jump path Ok Mira Y todos se ponen bien felices A saltar Ah, ¿por qué no sirve Mi jump path? Bueno Tú no tienes la culpa ahora Teclado pero Puse el jump path Porque fíjate Que puedes aprovechar Para caer En la escalera Ah, bien Ah, me caí Ay, 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 ay Sube, sube Ahí está Muy bien Bien, bien, bien Hola loco Te veo Ah, me caí Se cayó frito No veo bien Ese color Yo tampoco Yo tampoco Está un poco oscuro No, mira Nada más Bueno, mejor Lo pasé Bien Oye ¿Te caes Si caminas a este hueco O no lo has intentado? No, sinceramente Me dieron ganas de intentarlo Pero dije no No, 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 no Creo que Creo que no, eh Porque como que está Mejor no No lo averiguamos Ya gané una vez En esta torre No quiero perder La oportunidad De vencer a loco Otra vez Ah Ay, me está encantando No, voy a tener que Tengo que acelerar Tengo que acelerar Mira, esta no es una carrera Pero si la gano Vamos a decir que sí No, no No era modo carrera Ay, este está bugueado Ahí está Ya se le subió A dos Segundas de morirme Ahí Uy No inventes Bueno, a dos centímetros Más bien Vale, voy en tercer lugar De esta torre Voy en tercer lugar Aquí hay dos señoras Que van adelante De mí Ok, loco Ya se le está pasando Yo reboté En esa escalera Pues Tipo rampa Que había En el nivel De arriba Aquí me acabo de caer Otra vez No sé por qué No sé por qué Ahí está Ah, creo que no sé Si por acá Si, no sé Por acá Uff Vale Eso es Vale Vale Bien Bien Ya casi Sí Estamos en el No me digas Dios No puede ser esto posible Frito ¿Qué pasó? Acaban de robar Te voy a mandar captura De cómo está esto Para que la pongas Porque qué robada A ver, tengo que Dime que se puede bajar de aquí A ver, espera Eh Bájalo Ya vi, ya vi Uy, sí, sí Se quitó, se quitó Se quitó, se quitó Con la captura Loco, vamos, vamos Ya te la vas a pasar Ya te la vas a pasar Uff, sí ¿Por qué no puedo expectar? Uuuuh Sí Pero si crees Que no era modo carrera No era modo carrera Y encima si hubiera sido modo carrera Hubiera sido el cuarto Así que tampoco me lo hubiera pasado Porque aquí hay tres personas Que ya se la pasaron Uh, pero mira Ninguno ha tocado Ninguno ha tocado Ninguno ha tocado Ah, sí, ya tocó Ya tocó Legalmente fui el primero en tocar ¿Por qué llegas a no tocar? Sí, sí, sí Y bueno frito amigos y frito amigas Estas han sido nuestras carreras y partidas En el video del día de hoy Un saludito a todos los frito amigos y frito amigas Que nos estuvieron acompañando Loco, algo más que tengas que decir De tu victoria no reconocida Es una victoria honorable Es por el honor Es por el honor Y estoy a punto de pasarme una torre Entonces me siento muy bien Me voy feliz con mi desempeño En esta competencia Bueno, ahí está Que los frito amigos Sean los mejores jueces Y digan si loco ganó O no ganó El modo carrera Porque yo no lo vi en el modo carrera Pero bueno También yo gané en el modo carrera Nada más que mi nombre no apareció Pero porque se buguea el modo carrera Recuerden dejar su poderoso like Y su sensual comentario Y nos vemos la próxima Con más contenido de Roblox en mi canal Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós Adiós